El tema de hoy es multa, multita, multita de aparcamiento, de estacionamiento. ¿Qué quieren que les diga? La verdad, como siempre, vamos a decirles la verdad. Son unos hijos de remil puta que deberíamos echarlos a patadas de los ayuntamientos por delincuentes, por ladrones, por manipuladores, por estafadores, por mafiosos, por asociación ilícita de mafiosos. Eso es lo que hay que hacer. Pasa que el pueblo calla porque está preocupado por trabajar y por comer. Pero esto es uno de esos eventos, uno de esos tantos eventos donde vos decís ¡Qué hijos de remil reputas! Bueno, paso a contar la situación. Ahora que me siento un poco mejor tratándolo como se merecen. Parece ser que mi hija deja el scooter frente a su trabajo todos los días. Todos los días. ¿Bien? Este aquí que, en la esquina, suele haber uno o dos policías. Diría que, no sé, cuidando la calle, no sé cómo denominarlo. Y bueno, suele estar en la esquina por la razón que fuese. Mi hija llega, pasa por ahí, contado esto por ella. Deja la moto como todos los días. ¿Bien? Y resulta que trabaja en una tienda, con lo cual ve la moto, ahí la tiene a cuatro metros donde está. Y ve que viene un policía y se pone a mirar la moto. Entonces sale, con curiosidad, lo típico decir, un policía que está mirando la moto, ¿qué pasó? Y resulta que el policía le dice que le va a hacer una multa por dejar la moto mal. Dice, pero ustedes están ahí toda la semana, yo dejo la moto acá toda la semana. ¿Vos sabés que trabajo acá? Esta es mi moto. No importa, no importa. La policía tiene que recaudar, supongo que porque llevan comisión. Hijos de puta, trabajar a comisión siendo un funcionario. Y lo mismo, lo mismo le digo a esos inspectores de Hacienda, delincuentes, que generan problemas total. Viste, van a comisión, ellos cobran la comisión y después vamos a ver qué pasa. Y a ese policía lo mismo, a vos también te digo lo mismo. Vos sos un asociado de la mafia. ¿Está bien? Sos asociado. Estás metido dentro de un sistema de mierda, en la cual, bueno, vos tenés que hacer multas. Entonces mi hija se ve que va, de la mejor manera, porque la conozco como ella, no es como yo. Bueno, y el policía le dice que no, que efectivamente tiene, tiene que hacer la multa porque está mal puesta la moto. Dice, pero yo la dejo todos los días, vos me ves todos los días. Estoy acá, la muevo. Bueno, la podés mover, pero la multa te la tengo que hacer igual. ¿Y dónde dejo la moto? Y moverla a dos metros, le dice. ¿Cómo dos metros? Pero sí, sí, moverla a dos metros, a partir de, no sé, dos metros de tal lugar, ya la podés dejar. Ajá, o sea, que ahora me estás haciendo la multa, que me ves todos los días, que sabés que estoy acá, que la moto está acá todos los días. Y ahora sí me haces la multa, y por supuesto yo vengo a hablar, y me haces la multa igual. Bien, esa es la primer parte, ¿no? Bueno, ya me gustaría a mí, en algún momento, que las cosas sean al revés. Y que ese policía vaya a hacer algo y que le digan, bueno, mirá, te equivocaste de la fila, así que andá y hacé la fila toda de nuevo. No, bueno, pero te iba haciendo la fila. Sí, pero esta no era la fila, andá y hacéla de nuevo. Bueno, porque no es la fila correcta, ¿no? Una cosa es lo correcto, y otra cosa es lo racional. Bueno, esa es la primer parte del problema. Hay dos partes. La primera parte del problema es, hijo de remil puta, yo creo que vos lo que buscás, policía de mierda, lo que buscás es engrosar las multas que hacés para cobrar tus comisiones. El segundo problema es que parece ser que para el ayuntamiento, otros hijos de remil puta, para el ayuntamiento, dejar una moto arriba de la acera, parada, en su caballete, es una infracción grave. ¿Grave? ¿Grave por qué? ¿A quién afecta eso? ¿Está bien? La gravedad. Eso tendría que ser una falta menor, en la cual debería decir, mire, es un llamado de atención, porque está mal aparcada la moto acá. Sí, está mal aparcada. Vamos a ver dónde hay que aparcarla ahora, ¿por qué dos metros más allá ya no? Ahora de ahí, a llamar esa infracción grave, y poner una multa de 200 euros, hay que ser hijo de remil reputa, porque puede ser lo que vale la moto. ¿Está bien? Bien, entonces, dejar un vehículo mal aparcado, mal aparcado, y vamos a suponer que está mal aparcado, vamos a decir, bueno, está bien, está mal aparcado, había que aparcarlo dos metros más allá. Pero eso es una multa de 200 euros, eso debería ser una multa de 20, 20 euros, que es más un llamado de atención de decirle, mira, aparcá mejor la moto. No de 200 euros, no de 200 euros, hijos de puta, hijos de puta, paren de recaudar para la corona, paren de robar para la corona. Son unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Desde cuándo eso? O sea, me encantaría saber acá, cuál es el concepto por lo cual eso es una falta grave, grave. ¿Entienden el significado de la palabra grave? ¿Qué problema hay hacia la gente? Una moto parada, aparcada. Si me decís, pasaste a 80, por un lugar de 20, bueno, lo puedo entender, porque alguien que pase por ahí lo podés atropellar. Una moto parada, detenida, una scooter, básicamente es, para mí, una manera de recaudar dinero de una manera, yo diría mafiosa, de contenido mafioso. Falta utilizar el tono italiano, hablar como el padrino, y ya está. Pero díganlo, señores, díganlo, somos una mafija de puta. No se autoproclamen como los defensores del espacio público, porque no le hace daño a nadie eso. Nada más. Así que, yo no sé cuánto gana mi hija en su trabajo, no le pregunté, ni me interesa. Es su dinero, que por suerte trabaja. Va a tener que pagar la multa, probablemente pueda pagarla al 50%, que también es un robo, también es un robo, 100 euros. Repito, eso puede representar, por ahí, un cuarto a lo largo de la moto. Simplemente para que unos hijos de puta engrosen sus comisiones, o el ayuntamiento recaude para seguir gastando en ellos. La casta, la auténtica casta, es casta política, no es el dueño de Mercadona. La casta son esos hijos de puta, sociópatas que dicen defenderte y te joden la vida, todos los días. Con impuestos, con infracciones, con multas, con aumentos de impuestos. Bueno, espero que hayan visto este video, que se sientan tan bien como yo, mandándolos a la reputísima madre que los parió, ¿bien? Por lo que están haciendo. Y ojalá, en algún momento, les pase al revés. Ojalá, en algún momento, los echen a patadas de un bar, los echen a patadas de un supermercado, los saquen por corruptos, por inútiles, por gastadores del dinero público, que lo pagamos todo con impuestos. Nada más, que tengan muy buen día todos, excepto ustedes, hijos de Ramil Reputa, ¿sí? Funcionarios políticos y las fuerzas de la ley, policía municipal, que están asociadas con esos otros hijos de puta.